Música Damos inicio con el primer segmento de diálogos desde la Academia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Damos inicio con el primer segmento de diálogos desde la Academia Mexicana de la Ciencia de la Ciencia. Damos inicio con el primer segmento de diálogos desde la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Mexicana de Ciencias le otorgó un reconocimiento por su trabajo en el área de las ciencias sociales. En 2001 también fue reconocido por el INAH con el premio Edmundo Gorman en la categoría de historiografía y teoría de la historia. En 2002 fue reconocido por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y por segunda ocasión en 2011. En 2007 recibió el premio a la investigación histórica Gastón García Cantú por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En 2013 la Casa Abierta al Tiempo le otorgó el premio de investigación en el área de ciencias sociales y humanidades. Mientras que en 2018 su casa de estudios lo condecoró como profesor distinguido. Y en 2019 la Academia Mexicana de la Historia lo integró como miembro de número. El doctor Illades ha sido investigador visitante en las universidades de Harvard, Jaume I, Potsdam, Leiden, Colombia y el CIDE. Entre su obra resaltan los siguientes títulos como autor único. Presencia Española en la Revolución Mexicana 1910-1915. Hacia la República del Trabajo, la Organización Artesanal en la Ciudad de México, 1853-1876. Estudios sobre el artesanado urbano del siglo XIX. Roda Canati y la formación del pensamiento socialista en México. Breve introducción al pensamiento de Hippie Thompson. Nación, sociedad y utopía en el romanticismo mexicano. Las otras ideas. Estudios sobre el primer socialismo en México, 1850-1935. La inteligencia rebelde. La izquierda en el debate público en México, 1968-1989. De la social a morena. Breve historia de la izquierda en México. Conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social que posteriormente fue traducida al inglés por Philip Daniels. Nueva historia del comunismo en México. El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México. El marxismo en México. Una historia intelectual. En los márgenes. Roda Canati en México. Vuelta a la izquierda. La cuarta transformación en México. Del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría. El doctor Illades pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el nivel 3. Y como hemos visto, sus líneas de trabajo son historia de los movimientos sociales, historia intelectual, historia de la izquierda e historia del pensamiento socialista en México. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos desde la Academia Mexicana en la Historia. Ciclo 2021, julio-diciembre. En esta tercera sesión del ciclo de esta segunda parte del año, nos acompaña el doctor Carlos Illades Aguiar, sillón número 10 de nuestra Academia. Doctor Illades, es para mí un gusto dialogar contigo el día de hoy. Ya hemos escuchado una breve semblanza de tu trayectoria profesional, la cual nos ha dado cuenta, pero muy, muy apretada, de cada paso, de cada logro, de cada uno de tus aportes. Estos diálogos tienen el objetivo de compartir cómo se fue construyendo esta trayectoria, tu trayectoria profesional como historiador y de que nos comparta cada historiador y historiadora su propia versión de sí mismo. Pero me encantaría que iniciáramos justamente con esta primera ya parte de estos diálogos charlando tú y yo sobre el recorrido de Carlos Illades por la historia. Muy buenas tardes, Araceli, muchas gracias por la invitación. A mí me empezó a gustar la historia como objeto de estudio, yo diría desde la secundaria. En la secundaria, una de las materias que más me gustaba, incluso en las que me iba mejor, era historia. También me gustaban otras materias, por ejemplo, me gustaba la biología. Pero cuando, digamos, ya viene el ingreso a la universidad, todavía tenía dudas. Estuve, bueno, yo venía de Chilpancingo, de la Universidad de Guerrero, ahí hice la secundaria y la preparatoria, bueno, aunque no nací ahí, yo nací en Nayarit, después viví aquí, también viví en Guerrero, que por cierto una época, pues la época de las guerrillas, la época de la expansión del estudio del marxismo en las universidades, incluso en la preparatoria. Pero en fin, cuando regreso a la Ciudad de México a hacer la licenciatura, tenía dudas. Estaba entre Historia, Antropología y Psicología. Psicología estaba cerrada en la UNAM porque estaba el conflicto, estoy hablando del año del 77, entre los psicoanalistas y los conductistas. Entonces, se cerró por meses la escuela y, bueno, acabaron ganando los conductistas, yo no habría ido en esa dirección, entonces la deseché. Fui también a la ENA, pero la ENA iniciaba curso seis meses después. Y fui a la Facultad de Filosofía y Letras y entonces, entre lo que me gustaba la historia y las condiciones, y además de comenzar de manera pues casi inmediata o unos meses después del examen de admisión, decidí ingresar a la carrera de Historia en la UNAM. En la UNAM… Doctor, permíteme preguntarte, regresarme un poquito a esta fase de la secundaria y preparatoria, cuando empiezas como a dilucidar, si pudiera ser este interés por la historia, algún libro, aparte del contexto, alguna materia, algún profesor, profesora, que justo haya empezado a tener en ti esa marca de decir, bueno, pues quizá me puedo dedicar. Sí, te lo diría sobre todo en la preparatoria, aunque insisto, desde la secundaria, pues eran los libros, digamos, como estándares los que se seguían, me gustaba la materia de Historia. En la preparatoria, pues era, insisto, la época en que se enseñaba marxismo desde ese nivel. Entonces, pues bueno, el curso de Ética era la Ética de Adolfo Sánchez Vázquez, el curso de Lógica era la Lógica Dialéctica de Elie de Gortari, y el curso de Historia Universal era el Esbozo de Historia Universal de Juan Brom. Entonces, esos eran los libros prácticamente de texto que se usaban en la universidad. Ya cuando entré a la carrera, casi inmediatamente, a mí me atrajo mucho, que no era propiamente el libro de un historiador, sino de un arqueólogo muy vinculado con la historia, Los Orígenes de la Civilización, de Bere Gordon Child, un arqueólogo británico, y me quedé maravillado de su explicación en términos, digamos, materiales, de cómo se dieron los orígenes de la civilización en Mesopotamia, etcétera. Entonces, diría que fueron como las primeras influencias. Luego, ya en la licenciatura, en la carrera, me encontré, bueno, excelentes profesores, fui, por ejemplo, el curso de Historiografía General, el curso de Comentario de Textos, lo impartía el maestro Eduardo Blanquel, un profesor magnífico, exigente, pero realmente un gran profesor, más en la línea del historicismo, en la línea de Edmundo Gorman, y otros profesores más muy importantes, pero encontraba pocos profesores en historia, hasta la fecha, más vinculados con la perspectiva del materialismo histórico. Ahí, de los profesores de historia, sin duda, para mí fue muy importante, Alfredo López Osteen, también un magnífico profesor, persona, y investigador, aunque yo no iba ya en la dirección de estudiar Mesoamérica, pero a mí fue de una de las experiencias mejores que tuve en la licenciatura. Pero por mis aficiones, intereses, me di cuenta de que habría que complementar la aproximación a la historia desde otras disciplinas. Entonces, la licenciatura lo permitía y tomé cursos en filosofía en la misma facultad, con Carlos Pereira tomé filosofía de la historia, con Bolívar Echeverría un seminario sobre el capital. Y también procuré tomar algunos cursos en economía, la facultad de economía, y ahí también empleé horas y materias, digamos, en esa facultad. Y ya en la maestría, que también hice en la UNAM, tomé cursos en la Facultad de Ciencias Políticas. Y eso también quiere decir que me ha interesado desde el principio, aunque mi línea es la de un historiador, el diálogo con otras disciplinas. Entonces, creo que eso fue importante para mí desde el principio. Y bueno, desde la licenciatura, preocupado por la clase obrera en México. Sí. El trabajo con el que me gradué en la licenciatura, un trabajo que me dirigió el maestro Alfonso García Ruiz, uno de los discípulos de la primera generación, discípulos de primera generación, de don Silvio Zavala, como Ernesto de la Torre Villar. Sobre, bueno, fui alumno de él, aunque él daba historia del descubrimiento de América, bueno, llamado entonces descubrimiento de América, y ahora ya no sabemos bien a bien cómo llamarlo. Vamos a tener cuidado. Atentamente, aunque el tema no era de los que él trabajara más asiduamente, aceptó dirigirme la tesis. Y fue un estudio bibliográfico sobre la historia del movimiento obrero mexicano. Aparte de que me interesaba mucho esa materia, ese tema, yo trabajé un año en el SESMO, en el Centro de Estudios sobre el Movimiento Obrero Mexicano, y entonces ahí es donde comencé el trabajo. Y ya entre mis intereses y el sentido práctico, acabé haciendo la tesis, el trabajo terminal, digamos, sobre eso. Y ya en la maestría, entonces, empiezas con otro grupo de investigadores, con otro grupo de profesores, pero terminas haciendo ahí un trabajo sobre presencia española en la Revolución Mexicana. ¿Qué te lleva ese? Sí, mira, fue un brinco que también tuvo que ver con los intereses, pero también con el trabajo. A mí me tocó estudiar, todavía en una época, en que las becas para estudiar posgrados no eran sencillas. Bueno, no digo que ahora sean sencillas, pero no había muchas becas, de hecho, no se usaba mucho. Entonces, esa época, la de la maestría, coincide con que yo trabajé en la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando entré a trabajar allí, que no trabajaba en el archivo, pero estaba directamente vinculada con el archivo, pues era una de dos. Y quien dirigía, se encargaba de la dirección, era el doctor Muriá. Entonces, pues era una de dos. Hacer una historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores o estudiar con los materiales del archivo las relaciones con España. Entonces, pues casi por descarte y pues mi perspectiva en la historia ya era un tanto distinta, pues no quería hacer una historia institucional si me atrajo más lo otro. Y encontré materiales muy valiosos en la Secretaría. Y de hecho, uno de los resultados de ahí fue hacer una compilación documental, que fue mi primera publicación como libro, sobre las relaciones México-España durante la Revolución Mexicana con los documentos de ahí. Y ahí empecé a encontrar algunas cosas que tenían que ver con la historia social, que era lo que más me interesaba. Por ejemplo, las quejas sobre los ataques a los comercios de españoles en la Revolución Mexicana. Algunas pequeñas cosas sobre el anarquismo. El caso es que hice ese libro, esa compilación. De ahí salió mi tesis de maestría. La tesis de maestría que, bueno, afortunadamente ganó un premio. Y la publicó la UNAM con el Instituto Mora. Eran los materiales que había estudiado allí. Después, cuando ingresé al Colegio de México, traté de reconciliar mi interés original con el tema de los españoles. Y entonces quería seguir con la influencia del anarquismo español en México. Me acerqué a la doctora Clara Lida. Y bueno, en esa época, en el Colegio de México, no sé cómo sea ahora, no era, digamos, había que negociar fuertemente con un asesor para ver qué tema trabajabas. Entonces, ella me convenció o me persuadió de que para estudiar el anarquismo, el tema de su especialidad, habría que comenzar estudiando el artesanado. El artesanado decimonónico, que es uno de los grupos sociales que asimiló más las ideas del primer socialismo y después del anarquismo. Entonces, es lo que hice, es lo que realicé finalmente y de ahí salió mi tesis y después libro. Sí, sí. Acerca de las condiciones de trabajo, las formas de organización, la acción de los artesanos de la Ciudad de México, pero en el momento en que van construyendo ya organizaciones de carácter mutualista. Y claro, de alguna manera las piezas encajan, porque tú trabajas Presencia Española en la Revolución Mexicana, que bueno, es siglo XX, pero bueno, tiene todo el antecedente de los españoles, hay una ruptura en 1820, tú recuperas 1853, 1876. Entonces, de alguna manera se va configurando un largo tiempo en el que van saliendo procesos ya en tus escritos y en tus preocupaciones. Claro, yo pensaría, o quizá me equivoque, pero así es como miro mi trabajo. Yo creo que mi trabajo de investigación tiene como tres momentos. El primer momento tiene que ver sobre todo con la tesis de maestría, el estudio de los españoles. Y además hay un paréntesis que es importante. La tesis de maestría la hice con la de doctora Eugenia Meyer. Y la de doctora Meyer era la directora del Instituto Mora. Entonces, ella me invitó ya cuando terminé la tesis a hacer una historia de las historias regionales. Y eran otra vez como dos opciones, era X estado, yo no me acuerdo cuál, o el estado de Guerrero. Donde yo había estado, vivido durante seis años. Entonces, elegí lo del estado de Guerrero. Entonces, hice la historia de la compilación y después la breve historia. Bueno, se llamaban las historias, síntesis históricas. Hice la de Guerrero, después hice otros trabajos sobre Guerrero, pero digamos derivado de esos, para el Fondo de Cultura con el Colegio de México. Pero digamos, vienen de allí. Entonces, yo diría que la primera etapa estoy ya con el interés sin duda en la historia social. Pero los trabajos son sobre, digamos, la colonia española en México durante la Revolución e historia de Guerrero. Yo creo que hay una ruptura ya a partir de que tomo, retomo el tema del artesanado. Y ese me llevará después al medio a hacer lo que quería hacer en origen. Entonces, ya me gradué, etcétera. Y empecé ya la recopilación de los textos, de los documentos sobre el primer socialismo en México. También muy vinculado con el mundo del trabajo. Reunir las obras de Plotino Rodacanati, de Juan Nepomuceno Adorno, de Nicolás Pizarro, por ejemplo. Un trabajo que ya había, bueno, inició José C. Baladés en la década de los 20. Después retomó Gastón García Cantú en los 60. John Hart en los Estados Unidos. Pero se había abandonado. O sea, eso pasa mucho en nuestra historiografía, como que los temas se abandonan. Entonces, digamos, quizá en una tercera generación yo es el que retomo esos temas. Pero además los retomo en una época en que el pensamiento de izquierda a la izquierda, el socialismo, pues está sumamente devaluado. Esto es, pues, en los 90, antes ha caído el muro de Berlín. Claro. Después la desaparición de la Unión Soviética. Y, pues, en una época en que todos de una u otra manera se reivindicaban liberales. Claro. Entonces, pues, empecé a trabajar, bueno, mucho tiempo, diría 20 años a contracorriente. Digamos, cuando daba conferencias o lo que sea, pues iban los familiares y tres personas más. Pero, ¿qué te diré? Del 2010 para acá empezó a haber mucho más interés. Entonces, en esa segunda etapa que veo de mis trabajos, de mis preocupaciones, fue los trabajadores y el pensamiento, digamos, del primer socialismo. Es decir, el socialismo del siglo XIX. Y hay un tercer momento que yo creo que es alrededor del año de 2010, digamos, por ser, pues, por poner una fecha exacta, quizá haya un cierto margen, en que después de escribir el libro que se llama Las Otras Ideas, el que uno que publicó editorial era sobre el primer socialismo, decidí entrar al pensamiento socialista, pero del siglo XX. Y al mismo tiempo preocuparme por la historia del tiempo presente. Mi salto hacia esos temas tuvieron que ver, en parte porque era como consecuencia de lo que estaba haciendo. Y otra cosa tuvo que ver con mi formación. Lo que yo noté alrededor de esas fechas es que ya empezaban a fallecer los viejos, o bueno, ya no eran tan viejos, incluso fallecieron jóvenes pensadores marxistas que había en México. Bolívar Echeverría, por ejemplo, falleció en 2010. Entonces, lo que... Carlos Pereira. Carlos Pereira. Él fue joven, ¿no? Antes. O este, Wenceslao Roses, ¿no? Wenceslao Roses, don Wenceslao Roses fue maestro mío en la maestría. Sí. En la maestría daba un seminario sobre materialismo histórico, y una clase fascinante, ¿no? Un hombre austero, pero que podría ser muy simpático y enormemente culto. No sé, ahí el texto que vimos fue la ideología alemana de Marx y Engels. Él llevaba el texto en alemán, pero lo leía en castellano. Mira. Pero con la fluidez, como tú le dirías en castellano. Entonces, fue una clase muy buena. Él ya venía de regreso de España, cuando lo elige en senador, pero entre los problemas que tenía con su oído, y que ya no se... ya no... la España que encontró de regreso ya no era la que dejó cuando la guerra civil decidió volver a México. Sí. Entonces, es bueno, ya había pasado. Él muere en la década de los noventa. Y lo que está ocurriendo es que está desapareciendo esa generación, incluso físicamente la generación de los marxistas que quedaban, al menos los de mi época, los que me enseñaron. Entonces, pues a mí me tocó generacionalmente la posibilidad de tener un pie en una época y un pie en otra, ¿no? Es decir, digamos, mi juventud, pues todavía en el mundo bipolar, digamos, de la Guerra Fría, el debate socialismo-capitalismo, socialismo-liberalismo, etc. Y después un mundo radicalmente distinto, los noventa, donde se impone otro tipo de pensamiento. Entonces, lo que pensé o deduje es que yo podía hacer el vínculo con los temas que trabajaba y por mi generación, entre las nuevas generaciones que les interesara el pensamiento de izquierda y las generaciones que yo conocí. Entonces, eso también me motivó para entrar más en el siglo XX. Entonces, pues ya saqué libros sobre historias de la izquierda, una historia del marxismo que publicó Taurus, la historia de la izquierda que salió en Océano, en fin, distintos temas. Y preocuparme también con o por la historia del tiempo presente. Es decir, por lo que pasa ahora, pero con una idea de analizar el presente desde una perspectiva temporal histórica. Claro, y recuperando, por ejemplo, el pensamiento de Roda Canati, que además va a quedar anclado en tu historia profesional, desde aquella segunda etapa y toda esta tercera muy presente en tu obra. Sí, eso y el pensamiento ya del siglo XX y creo que fue desplazando también el interés de la segunda época sobre los trabajadores a interesarme más en los movimientos sociales. Si te parece, ahorita en el siguiente bloque me gustaría que habláramos justamente sobre movimientos sociales y las izquierdas en México. Me gustaría cerrar este segmento que tiene que ver justamente con tu trayectoria en términos de tu preparación como estudiante de pregrado y este interés por la historia y luego el posgrado. Simplemente, si quieres recordar a algún otro de tus mentores, ya has mencionado algunos de ellos, además de tus directores, directoras de tesis, a Carlos Pereira, a Bolívar Echeverría, a Eduardo Blanquel, a Wenceslao Roces, algún otro profesor, profesora, que haya marcado esta parte de tu trayectoria. Sí, cómo no, ya en el Colegio de México tomé tres semestres, tres seminarios con la doctora Josefina Vázquez, aprendí mucho, su énfasis era más en la historia política, me interesaba más la historia social, pero fue una de mis profesoras. Carlos Sempatasadurian, un curso muy interesante, un hombre muy inteligente acerca de la economía colonial. Carlos Marichal, se acababa, que él venía de la UAM como profesor, pero ya me tocó a mí como profesor en el Colegio de México, un curso sobre historia económica del siglo XIX, también muy interesante. Y Moisés González Navarro, que nos, bueno, a él siempre le interesamos mucho, bueno, la historia social, pero la historia de los extranjeros en México. Entonces, ahí la conexión fue por el lado de los españoles. Pero es un tema que yo ya empezaba a abandonar, pero también tuve oportunidad de asistir a su seminario. Ellos son algunos de los profesores. En la maestría, fuera de la Facultad de Filosofía y Letras, tomé los, pues digo que en los últimos cursos, que impartió Jorge Castañeda, todavía en su etapa marxista, en la Facultad de Ciencias Políticas, también un curso bastante bueno. Pues, nos has dejado ya con esta visión completa de tu etapa, pues, de preparación profesional y de posgrado, y que va a definir realmente ya estas líneas de trabajo en estas etapas que ya nos has mencionado. Si les parece, volvemos en el siguiente segmento, ahora para hablar precisamente sobre movimientos sociales y las izquierdas en México, con el doctor Carlos Illades, sillón número 10 de nuestra academia. Volvemos en un momento. Regresamos nuevamente con el doctor Carlos Illades, sillón número 10 de nuestra Academia Mexicana de la Historia, para seguir dialogando con él, ahora con una amplitud de temas, pero que se enmarcan en los movimientos sociales y las izquierdas en México, que es realmente el aporte, me parece, más rico de su obra, y que es una obra que ya, de varias décadas, de un trabajo constante, donde recuperas esta idea de la conciencia de grupo, a conciencia de clase, y se va definiendo muy claramente en tus trabajos. Háblanos justamente de esta base, de las discusiones que se han encabezado en tus libros, precisamente sobre esta conciencia. Sí. Bien, como decía en el segmento anterior, yo creo que es alrededor de 2010, después de terminar el libro, Las otras ideas, que fue un estudio sobre el primer socialismo en México, digamos el socialismo del siglo XIX, mal llamado socialismo utópico, decido saltar a temas del siglo XX. Y este salto a los temas del siglo XX, incluso después hasta el siglo XXI, también cambió algo, no solo la época, sino la perspectiva. Me di cuenta de que era importante estudiar los temas, los distintos aspectos, digamos, de la historia, pero en perspectivas temporales más largas. Es en las, yo creo que los trabajos de grado, maestría, doctorado, de historia, están muy limitados por las escalas de la coyuntura. En parte, pues, por la revisión de fuentes, etcétera. Entonces, acaba uno haciendo trabajos sobre periodos muy cortos. Y el tiempo que te dan también para concluir, ¿no? Con todos los problemas que tiene eso. Y el modo, digamos, de presentación de esos trabajos, pues, es la monografía. En cambio, pues, ya sin las limitaciones de los trabajos, así, para obtener grados, también me di cuenta que las perspectivas temporales más largas pueden ser muy ilustrativas de los problemas, de las coyunturas. Miras las cosas distintos y te extiendes en el periodo. Aunque, pues, por supuesto, corres el riesgo de que, digamos, de que haya partes del periodo que no conozcas tan bien como otras o que haya información insuficiente para algo. Pero creo que ganas en el terreno de la explicación o de la interpretación. Entonces, aparte de vincularme con el siglo XX y estudiar temas de la historia del tiempo presente, creo que también me enfoqué a perspectivas temporales más largas. Entonces, los libros, digamos, de esa época, mis investigaciones, que creo que es en la que sigo, tienen esos dos énfasis. Entonces, son aproximaciones más amplias. Y eso, desde los movimientos sociales, empecé a vincular los movimientos sociales del siglo XIX, los orígenes de las organizaciones trabajadoras, la cultura obrera, la relación de los trabajadores con el Estado, etcétera, que era inicialmente sobre la Ciudad de México, con otros temas de historia social. En un libro que salió en 2016 en castellano y que publicaron en inglés en 2017, recuperé una serie de ensayos que había escrito en distintos momentos y que van desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Bueno, si mal no recuerdo, comienza uno sobre los artesanos y sus organizaciones en el siglo XIX, después viene otro sobre los ataques a los negocios de los españoles en la Ciudad de México. Ahí vi las reclamaciones, lo que tenía relaciones exteriores, y después revisé el archivo, que lo tiene microfilmado en el Colegio de México, en la biblioteca, sobre las reclamaciones de los españoles en la Revolución, que para la historia económica es muy interesante. Y entonces, bueno, recopilé la información, escribí un ensayo que publicó en un libro coordinado por Clara Lida y lo recuperé después, un libro en los 90, en la colección esta de Alianza América, y lo recuperé allí. Y después, movimientos, digamos, más contemporáneos. Por ejemplo, una de las cosas que observé es cómo el descontento, ya habló, más reciente, que hubo a propósito de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, además de un descontento que tenía que ver con Guerrero, o sea, la historia social Guerrero, la violencia, para esto ya había empezado a trabajar con Teresa Santiago, los temas de la guerra, la guerra en México, ella viene de la filosofía, yo de la historia, entonces una combinación entre la filosofía del conflicto y la historia social, que a nosotros nos ha resultado muy provechosa, es decir, plantear conceptualmente los problemas, y después buscar algún basamento, digamos, empírico. El caso es que me interesé por lo de Ayotzinapa, y entonces publiqué en una revista brasileña las protestas en torno a eso, y lo recuperé en el libro, así como otros ensayos. Entonces, allí están hilvanadas distintas épocas de los movimientos sociales. Y más recientemente, esos serán los trabajos que espero aparezcan el año próximo, me empecé a interesar, me parece fascinante el tema, de los encapuchados mexicanos en las manifestaciones públicas, que aparecen... Y encapuchadas. Y encapuchadas, después, desde el año de 2012, de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí, pues, ya di una conferencia aquí en la academia, en el ciclo de conferencias sobre historia social, pues, ligan con el anarquismo del siglo XIX, con el neoanarquismo del siglo XX, etcétera, etcétera. Entonces, también me empecé a desplazar a los movimientos sociales, pero además que tienen manifestaciones violentas, que liga con el tema de la guerra, con el tema de historia de Guerrero, con el tema de las izquierdas. Y de las izquierdas, pues, en lo que avancé es, por un lado, en las perspectivas de larga duración, salieron un par de libros, bueno, y un tercero que acaba de publicar la academia, Síntesis Históricas de la Izquierda. Ya había algunas, pero también era un tema que habían abandonado los historiadores. Digamos, desde los trabajos de Barry Carr, un trabajo muy bueno sobre la historia del comunismo en México, pues, ya se habían dejado estos temas. Entonces, recuperé esa perspectiva de larga duración, ahí sí, de las izquierdas del siglo XIX al siglo XXI, las tendencias fundamentales, hay varias izquierdas, en fin, no lo detallo más ahora, pero que ligan hasta con la época presente, y luego con los fundamentos teóricos. Entonces, me aventuré a hacer una historia comprensiva del marxismo en México, de la cual, pues, prácticamente no había trabajos. Si me lo permites, antes de entrar a las izquierdas ya como un objeto de estudio, yo quisiera volver a esta idea de la conciencia de los grupos, conciencia de clase, porque un poco el recorrido nos lleva de la clase trabajadora hasta movimientos mucho más recientes como el Me Too o como movimientos de jóvenes, entonces, incluso atravesados por el 68, pero que a lo largo de todo el siglo XX nos va exhibiendo cada vez nuevos grupos con conciencia, con defensas muy, obviamente, muy claras de derechos, de espacios. Entonces, en este recorrido, ¿cómo van cambiando estas conciencias a través de estos grupos? ¿Cómo las imaginamos y cómo las describimos en palabras de Carlos Illares? Sí, yo creo que el término conciencia de clase es un término muy útil para poder analizar la historia, digamos, del siglo XIX y parte del siglo XX. Yo pienso que ya es insuficiente para analizar a los movimientos contemporáneos. No digo que sea inútil, o sea, ese análisis sigue siendo relevante, pero los movimientos han tenido un cambio de carácter muy importante. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con el declive material de la clase obrera, con las prácticas de la cultura obrera y con las organizaciones y movilizaciones que lo acompañaron. Entonces, yo diría, cuando menos de los 80 o de los 90 para acá, ya son otros resortes los que mueven los movimientos sociales, lo cual no quiere decir que no tengan algún tipo de conciencia, pero es una conciencia que va más allá de las clases o que cruza las clases. Entonces, son ya desde reivindicaciones identitarias que pueden ser con grupos más pequeños o más amplios, según el caso, o con reivindicaciones de derechos que también rebasan o por lo menos cruzan las nociones de conciencia de clase. Y, por otro lado, fenómenos contemporáneos que sorprenden o ponen en dificultades los conceptos, digamos, antiguos o modernos todavía, pero ya pasados. Esto es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Europa y también lo podemos ver en América Latina, pero en Europa muy claramente, que los obreros votan por la ultraderecha, por ejemplo. Claro, sí. En Francia. Entonces, esta idea de que hay una asociación entre la condición material y la manera de expresión política, pues, por lo menos está ya cruzada por fenómenos nuevos. Entonces, yo creo que estamos incluso en una época, al hablar de los movimientos sociales, incluso de las nuevas configuraciones políticas, cuando se habla de populismo, por ejemplo, en el siglo XXI, que ya los conceptos como que no alcanzan. Espero que en algunos años haya unas reconceptualizaciones nuevas que nos ayuden a explicar los fenómenos que estamos viendo. Entonces, a lo que voy es que no estoy en contra de usar las categorías previas. O sea, sin categorías no hay un análisis histórico que a mi juicio valga la pena. O sea, la historia no es exclusivamente la empiria o las fechas, sino la explicación de procesos más amplios. Entonces, pues, para eso se necesitan categorías teóricas. Pero también en situaciones, digamos, críticas, por dar un nombre, se necesitan nuevos conceptos y creo que apenas estamos en eso. Y uno de esos es el de conciencia de clase. Claro. Y bueno, además, todo esto también atravesado por la digitalización, por el uso de las redes, por la manera en que viaja la información ahora más amplio y que quizá movimientos o movilizaciones que a lo mejor podrían pasar desapercibidas porque se dan en un lugar, en un país, pues resulta que también se dan en otras latitudes, y quizá con las mismas reivindicaciones de por medio, ¿no? Claro. Yo creo que una de las características de la posmodernidad, si le hemos de poner algún término y si la consideramos una época histórica, es la simultaneidad. Nunca en la historia se podía haber tenido en tiempo real experiencias compartidas. Es una de las razones del impacto de lo de Ayotzinapa. O sea, la reacción presidencial es como si hubiera estado 20 años atrás. O sea, que lo de Iguala, pues iba a quedar en Iguala, ¿no? Sí, sí. Y pues a los tres días o a los pocos días, pues ya era un acontecimiento que se conocía en todo el mundo. Entonces, esta imposibilidad también de las autoridades o del poder de no poder tapar el sol con un dedo, es algo característico y algo que tiene que ver con la reflexión también histórica y que me he enfrentado con el estudio ahora de los neo-anarquistas. Bueno, podemos darles múltiples nombres, pero quedemos en eso para distinguirlos de los del siglo pasado. Es, son las fuentes. O sea, cuando estudiamos una historia no tan cercana, bueno, tenemos el soporte de los archivos y si es todavía más lejana, pues los datos arqueológicos, etcétera. Lo que hemos visto ahora sobre la conquista, todos los debates alrededor de uno o dos documentos. Entonces, bueno, ahora tenemos el fenómeno, diría, contrario, cuando nos ocupamos de una historia más reciente. Es, hay mucha información, pero mucha información que otra vez nos replantea el problema de distinguir lo verdadero de lo falso. Claro. Más ahora, pues que también abunda la desinformación. Siempre ha habido, pero ahora también es masiva. Sí, sí. Entonces, para estudiar estos fenómenos, pues que a veces es ver los documentos en redes, no los archivos, distinguir lo verdadero de lo falso es uno de los problemas que hay ahora. Pero, pues por otro lado, es inmensamente atractivo porque hay mucho más disponibilidad de materiales que referidos a otras épocas. Claro, y ahí, por ejemplo, incluso hasta los fotomontajes o toda esta alteración digital, ¿no? Claro, tú te puedes presentar en las redes como si fueras otro. Claro. Hasta inventarte como quisiera ser, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos son los problemas ahora, pero yo creo que los historiadores no deberíamos eludirlos, sino confrontarlos. O sea, otra vez, la difícil distinción que se estableció en el siglo XIX entre lo verdadero y lo falso, la ficción y la verdad, está claramente replanteada en el siglo XXI. Y si nos queremos ocupar de los fenómenos contemporáneos, pero insisto, desde una perspectiva histórica, es un problema que tenemos que enfrentar. Y si no, pues estaremos condenados a hablar de, pues, una historia más vieja. Cuando yo estudiaba la licenciatura, la historia de México, como tema de los historiadores, acababa con el cardenismo. Después del cardenismo, era tema de los sociólogos, de los politólogos. No sé qué tanto haya cambiado esa perspectiva, pero si no la revisamos, pues de lo que pasa ahora, pues tenemos que dejar que pasen 50 años para que los historiadores puedan decir algo. Y yo creo que los historiadores tienen mucho que decir, pero pues tienen que replantear el uso de sus herramientas más enfocadas a problemas contemporáneos. Claro. También otra de las evidencias de estos nuevos movimientos sociales es el uso de nuevos símbolos, ¿no? Hace varias décadas veíamos la hoz y el martillo, y de alguna manera eso nos significaba algo. Ahora, y bueno, y el puño, pero ahora son los pañuelos verdes, los chalecos amarillos, ¿no? Una serie de simbolismos que también vienen a reformar nuestra idea, nuestro imaginario de los movimientos actuales. Exacto. Y alguno, la recuperación de viejos símbolos, que no son los símbolos patrios, por cierto, contra lo que piensan algunas autoridades. Sí, por ejemplo, la imagen de Anonymous, pues ese es We Folks, la conspiración de la pólvora en Inglaterra en el siglo XVII, pues la imagen ahora de los movimientos o algunos movimientos antisistémicos. Sí, sí. O a veces recuperaciones, incluso involuntarias o no conscientes, de usos, de prácticas o por lo menos de señales que vienen desde los luditas. Sí. Los luditas, siglo XIX en Inglaterra, también ya empiezan a usar, no sé, por ejemplo, estrellas o cosas para identificarse. Entonces, eso está ocurriendo. Y hay otra cosa que me parece muy importante, y vuelvo al tema del uso de las capuchas. Ah, sí. O sea, en la historia de la izquierda, fue un avance que se consideró muy importante que la izquierda tuviera una presencia pública. Y la presencia pública tenía que ver no solo con la representación política o con los derechos, o no ser reprimida, etcétera. Bueno, si se revisa la historia de México, de los 50 al 68, metían el ejército en los 50 para cualquier huelga. O sea, eso también da idea de algunas cosas que han cambiado el país. Pero lo que voy es que para la izquierda tener una presencia pública era importante, no solo para visibilizarse, sino una cultura que tiene que ver con la responsabilidad. Esto es, te mostrabas y defendías públicamente tu postura, presumiendo que tu ética era distinta y mejor que la de nosotros. En cambio, lo de la capucha, que pues es un fenómeno contemporáneo y extendido, nos regresa un poco a épocas pretéritas, en que la figura que domina es la del anonimato. Claro. Y entonces eso deriva en otras cosas. Entonces, también pensarlo históricamente como una historia de la capucha, no es un problema trivial. No, incluso también recuerdo, por ejemplo, los machetes de Atenco. Sí, sí que ahí era como la entrada de los zapatistas a la Ciudad de México, en la Revolución. Claro. Bueno, y los zapatistas mismos también con sus capuchas, también. Claro. De hecho, ahí es donde se recupera, se recupera esa imagen. Claro, en un contexto distinto. Pero sí, la recuperación de la capucha sí está muy asociada, tienes toda la razón, con el neozapatismo. Sí. Y la recuperación de Zapata, ¿no? Que estas cosas que también tienen que ver con la historia y con los imaginarios que se van creando, ¿no? Claro. O sea, un movimiento indígena, el de Chiapaneco, digamos, que recupera una figura, pues, no indígena, que es la de Zapata, un movimiento mestizo, ¿no? Pero, ¿cómo lo puede reconceptualizar, digamos, para finales del siglo XX y el siglo XXI? Entonces, siempre esa asociación. Bueno, cuando vinieron los zapatistas a la Ciudad de México, los neozapatistas, pues hicieron la ruta de Zapata, ¿no? Sí, sí. Entraron por Xochimilco, si no me equivoco. Claro. Sí. Y de alguna manera también era reivindicar esos, este, no logros del zapatismo original, ¿no? Claro. Que van a quedar pendientes, ¿no? Finalmente, ni siquiera con Cárdenas se culmina realmente con esa lucha, ¿no? Claro. Entonces, sí, esas idas y vueltas al pasado reciente y al más anterior, creo que están presentes en tu trabajo, ¿no? Y el hacer historia del presente, creo que te lleva justamente, insisto, a poner o a dejar también estas reflexiones que has hecho de más larga data, ¿no? Claro. O sea, yo creo que si uno coloca el presente en perspectiva, es lo que puede aportar la historia y la perspectiva puede ser, puede ser de muy larga duración. Es más, te diría otra cosa, digamos, como la objeción que se hace a la historia del tiempo presente, pues que es una objeción, pues, decimonónica. Es que no puedes hablar de cosas que no han acabado. Claro. Entonces, ¿cómo puedes hablar de algo que está sucediendo? Claro. Pero eso plantea el problema de cuándo acaba la historia. O sea, todavía seguimos viviendo las consecuencias de la civilización griega, seguimos en el horizonte de la revolución francesa, en el horizonte económico de la revolución industrial. Entonces, no sé si podemos decir con autoridad que ese horizonte ya acabó. Y si consideramos que no ha acabado, pues entonces nos tendríamos que tardar 100 años o 200 años más en poder hablar incluso de cosas que ocurrieron en nuestro pasado. Por supuesto. Y si le ponemos todavía un ingrediente más, que son las diferencias regionales, pues ahí quisiera… Se multiplica. Sí, se multiplica, porque cuando hablamos del México industrial de la década de los 20, pues en realidad hay regiones que ni siquiera han tenido un tránsito hacia ese estadio o simplemente ni siquiera han tenido un estadio previo. Claro. Entonces, sí, ahí las diferencias regionales nos exhiben que no podemos ser en ese sentido generalistas. Claro, y pues reintroduce una vieja discusión de los historiadores sobre el tiempo. Claro, sin duda. Sin duda, ¿no? No sé, por ejemplo, acontecimientos recientes. Cuando recupera la presidencia el PRI en el 2012, pues parecía la transición, digamos, liderada, digamos, por la derecha, pues como que era un interludio y que en realidad se estaba reconstruyendo el PRI y después pues vimos que ni una cosa ni otra. Y lo que tenemos actualmente también nos lleva, bueno, justamente a la historia de las izquierdas y pasamos al segundo punto. Hay un nacimiento, por llamarle o por ponerle una fecha que es 1919, que es el Partido Comunista Mexicano, quizá de alguna manera, y lo tocas tú en tus escritos, en tus libros, en tus artículos. Ese podría ser como el parteaguas en el sentido que hay un nacimiento ya de un partido formal. Pero después surge el Partido Socialista Unificado de México y ahí hay un quiebre, incluso entre las denominaciones, o sea, comunista y socialista. ¿Cómo miras esas dos plataformas? Y yo te preguntaría, son dos proyectos distintos con una misma base, porque el socialismo está anclado finalmente en esta pluralidad de clases, pero el comunismo no. Sí, como historiador me iría un poco más atrás. Claro. La primera organización socialista que se forma en México, la funda Plotino Roda Canati, se llama La Social, en 1871. De hecho, es la primera organización de izquierda, aunque haya sido pequeña, etcétera, etcétera. Es, yo creo, y es ahí la importancia creo que de ver tiempos más largos, que en México hay como, hay tres corrientes históricas de la izquierda, independientemente de las siglas. Es una izquierda socialista que viene de ahí, no comunista, sino socialista. Sí. Todas vienen del XIX. Hay una izquierda, digamos, nacionalista, que es como del ala, llamarle más progresista, de liberalismo, o sea, un liberalismo que va teniendo interés en lo social, altamirano, etcétera, por ejemplo, y una izquierda social cristiana, que viene, bueno, por un lado la influencia que tiene en América Latina y en México, felicité la MENÉ, y después, bueno, la RERUM NOVARUM. Entonces, esas tres corrientes llegan incluso al siglo XXI. Es, nosotros, a mí me ha interesado más la izquierda socialista, pero, pues, también se puede seguir la trayectoria de la izquierda nacionalista, que creo que es una importante, digamos, en la actualidad, y la izquierda social cristiana. Bueno, y tienen hitos, ¿no? La teología de la liberación, una, etcétera, etcétera, y cada una, el cardenismo en el caso de la otra, la nacionalista y a la que te refieres tú. El comunismo en México fue importante en la medida en que, por un lado, pues, tuvo que ver, sobre todo, en las primeras dos décadas posteriores en la Revolución, en la organización del movimiento obrero y de las organizaciones campesinas, el movimiento inquilinario, digamos, por varios lados, y tuvo un impacto muy importante, quizá mayor que ese, en la cultura y en la educación. En la cultura desde los 20, pues, una cultura muy poderosa, la del comunismo, las imágenes, las pinturas, los murales, el taller de la gráfica popular, etcétera, es, por un lado, la iconografía muy asociada con el trabajo, y, de otro lado, con la educación socialista. O sea, la educación socialista que se da al mismo tiempo que comienzan a haber editoriales sobre libros acerca del marxismo y comunismo, hará que los, cuando el marxismo penetra en las universidades en los 60 y 70, ya haya un cuerpo de lectores, ¿no?, lectores importantes. Y, bueno, entonces, está la tradición comunista que después se multiplica en varias. Cuando surge la nueva izquierda, pues, ya no solo en los 60, 70, ya son distintos grupos de comunismo, no solo es el comunismo, digamos, de inspiración soviética, esa es una. Cuando se configura el Partido Socialista Unificado de México, en 1981, ya es un cambio importante. Aquí es también relevante decir que es antes de la caída del Muro de Berlín. O sea, en México el PCM se había disuelto, no a consecuencia de la caída del Muro de Berlín, o de la desaparición de la URSS, sino desde antes. Sí, sí. Entonces, en el 81 se abre el comunismo a un espectro más amplio, que serían los socialismos, ¿no? Y vienen decisiones del PCM o de otros grupos que se van sumando, o de otros que vienen de otras izquierdas. Y el cambio después al Partido Mexicano Socialista, que duró un poco, ahí ya todavía se extiende más, ya es el comunismo, junto con los otros socialismos, asociado con la izquierda nacionalista. Esto ya es en 87. Exacto. Y la izquierda nacionalista, pero no priista. O sea, viene el PMT de Everto Castillo, que de hecho era su candidato a la presidencia. Y ya con el PRD, pues es la fusión de lo que queda del comunismo, los socialismos, el nacionalismo no priista, con el nacionalismo priista. Priista, sí, sí. Y eso es, pues, de ahí desde donde venimos, digamos. Sí, y de ahí surgen las tribus. Más bien, ahí se potencian. Fue tan débil la unidad, que las tribus que venían, de los grupos que se fusionan, después se crean las tribus, pero ya con un electorado mucho más grande. Claro. O sea, sí ya había una crisis, hay que decirlo, en el 89, de la izquierda socialista, y pues es una especie de fuga hacia adelante, cuando se incorporan al PRD, que en buena medida, pues no había mucho remedio, que esa crisis también se lleva al PRD. Y bueno, con esta idea de, digamos, como de superioridad intelectual y moral de la izquierda, que pensaban que podían dominar a los expriistas, y resultó exactamente al revés. Los expriistas tenían mucho más experiencia, y ocurrió que los subordinaron muy rápidamente. Claro, y por eso cuando se quiere entender una izquierda mexicana, es muy difícil. O sea, no puedes entenderlo como una izquierda unificada. Y además, algo que tiene que ver con lo que mencionabas del origen en la Revolución Mexicana. La izquierda mexicana comunista siempre tuvo el problema, a diferencia de otras izquierdas latinoamericanas, es que era muy difícil plantear que se haría una revolución en un país donde ya había ocurrido una. Entonces, el cómo, por ejemplo, caracterizar a la Revolución Mexicana fue un problema dentro de la izquierda hasta más o menos 1960. Bueno, el que rompe con eso y acaba rompiendo el Partido Comunista es José Revueltas, un poco antes, porque rompe con la Revolución Mexicana. Pero para los comunistas mexicanos decir qué eran o qué revolución pretendían era difícil, porque, por ejemplo, en algún momento se asumieron como que eran el ala radical, el ala jacobina de la Revolución Mexicana. Y el problema que, bueno, más o menos se habían resuelto los que se salieron con revueltas a la Liga del Ministro Espartaco y el Partido Comunista en los 60, en el 60, que ya está la influencia de la Revolución Cubana. Eso es muy importante para la reconfiguración del comunismo. Y problema, pues que, sin discusión, digamos, muy acabada, pues se replantea a partir del 89. O sea, una reconciliación con la Revolución Mexicana de la cual ya se habían alejado. No, y de la cual la noción misma de la Revolución Mexicana me parece que va a arrastrar problemas de origen, ¿no? Porque, pues, finalmente es una revolución de clases medias con un alcance relativamente corto para las clases populares o las clases rurales, ¿no? Sí, y por ejemplo, si recordamos a revueltas o ensayos sobre proletariados sin cabeza, pues de lo que se tenían que emancipar los trabajadores mexicanos era de la ideología de la Revolución Mexicana. Claro. O sea, era la manera en que podían ser autores. Ya no digamos, y aparte, obviamente, del corporativismo, del manejo, de la relación de los sindicatos con el Estado. Entonces, pues, de repente, pues es como volver al viejo yugo. Ahora, eso pasó en México de esta manera, pero también pasó en otras partes por otras razones. Entonces, los llamados, digamos, nuevos populismos también tienen muchos elementos de estas izquierdas nacionalistas, por ejemplo, de otras épocas. Claro. Y para terminar, la relación con el Estado o con nuestros diferentes Estados, ¿no? Toda esta interlocución. Que, bueno, por eso va a ser muy efectivo el corporativismo, porque además lo logra manejar muy bien, ¿no? Logra hacer muy bien el trabajo de generar sus espacios para los campesinos, para la clase obrera popular, con los maestros. Pero esto se va a romper y entonces va a cambiar también la relación con el Estado, ¿no? Sí. Y bueno, y además, esa es una de las razones, el corporativismo, que en México, pues, no haya surgido una socialdemocracia. Digamos, una de las cosas que se discuten ahora es que, bueno, sería bueno que hubiera una socialdemocracia en México. Pues sí, sería muy bueno. Pero, pues, la socialdemocracia en México no ha florecido justo por la relación entre el régimen y los sindicatos, ¿no? O sea, es muy distinta de cómo emergió la socialdemocracia, digamos, en Europa, cuando se crean partidos de masas con el apoyo de las grandes centrales sindicales. Aquí estaban cooptadas por el régimen y entonces, pues, eso lo impidió. Entonces, podemos tener todos el buen deseo de ser socialdemócratas, pero, pues, mientras los llamados socialdemócratas no se asocien con el movimiento obrero y eso, pues, ha sido la lucha, fue la lucha del todo el siglo XX por emancipar a los trabajadores, pues, va a ser muy difícil constituir eso. Y eso sí se hace debilitado, pero sin fortalecer al movimiento obrero. Claro. O sea, yo creo que, de lo que tú señalabas, es los cambios en los 90 son fundamentales. Entonces, tenemos todavía un sindicalismo corporativo, pero sumamente debilitado. Sumamente debilitado porque, pues, con la reconversión industrial, por un lado se redujo el tamaño de la clase obrera y, por otro lado, bajaron los índices de sindicalización. Ahora, yo creo que con las nuevas reformas a la ley del trabajo, en buena medida impulsadas por el TECMEC, quizá venga una época mejor en términos de sindicatos independientes. Lo que acabamos de ver en la elección hace poco, en la industria automotriz, pues, sería una buena señal. Pero eso está por verse. Yo creo que el movimiento obrero en México está sumamente debilitado. Sí, sin duda. Y, fíjate, había dicho que íbamos a terminar con esto, pero recordé que también entre tus preocupaciones están, bueno, lo que ahora es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que, bueno, en realidad tienen que ver con los anteriores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no se cumplieron hacia el 2015 y que, bueno, ahora nos ponemos la meta hacia el 2030. Pero dentro de todo este cambio y hacer mucho más énfasis desde la ONU y sus distintos organismos, pensar en esta idea del trabajo decente, pero sobre todo en los derechos económicos, sociales y culturales, que tampoco son nuevos. O sea, está la Carta de los Derechos Humanos de los 40. Pero en el 66 se acepta universalmente que hay derechos sociales, económicos y culturales, de los cuales la operación es muy tardía. México ni siquiera todavía tiene, o sea, ahí está la vía operativa, pero todavía no tiene su documento facultativo. No hay manera de crear, por ejemplo, o meter en la discusión internacional observaciones o violaciones a estos derechos. Algunos de estos derechos están dentro de lo que son los derechos humanos. Y entonces ahí estamos retrasados en términos universales. Luego se crea para las empresas el Global Compact, pero tampoco ahí hay un avance real. Entonces, está en los derechos, en los objetivos del desarrollo sostenible, está en este reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, pero está. O sea, el que esté no quiere decir que se aplique, ¿no? Sí, que ese es el gran problema y una discusión de muy larga data entre el liberalismo y el socialismo. Es decir, los derechos son fundamentales, pero dar las condiciones para que sean efectivos ya es otra cuestión. En la Constitución está el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etcétera. Y, pues bueno, cada quien podrá tener sus experiencias, pero se dan cuenta que no son derechos para todos. O sea, nominalmente sí, pero que se puedan realizar, pues no. Entonces, es una asignatura pendiente. Es decir, qué bueno que estén en las constituciones, en el orden legal, pero pues a la vez hay que crear las condiciones para que efectivamente se puedan ejercer. Por cierto, pues muy importante lo que acaba de ocurrir con el aborto. Claro, hace dos días, ¿hasta tembló? Hasta tembló, yo creo que sí fue. Al menos en algunas casas más que en otras. Yo creo que sí. Sí, bueno, y al final de cuentas esto que decías, bueno, el derecho al trabajo, pero además el derecho al trabajo y a qué tipo de ingreso, ¿no? O sea, ese ingreso te da para tener una vida digna. Y entonces ahí hay que cambiar también, así como el chip para entender o tener categorías que nos realmente reflejen lo que está pasando en la actualidad. Creo que también es muy importante precisar como en los alcances de, sí, derecho al trabajo, sí, derecho a un salario, pero digno, ¿y qué es digno, no? O sea, que tengas salud, que tengas un hogar, que tus hijos tengan escuela, incluso el ocio, que es muy importante. O sea, pues todos tenemos derecho a tener un espacio de ocio, ¿no? Claro, y sí, pues, si está más de la mitad de la población en la economía informal, o más o menos la mitad, pues bueno, te das cuenta de que falta mucho para que sea realidad, ¿no? Claro que sí. Pues de verdad que nos podríamos pasar hablando horas y horas y horas, porque son todos los años de esfuerzo tuyo de producir, de reflexionar, de pensar. Y bueno, ya si quieren ver o saber de Roda Canati, que es además como una parte fundamental en la obra del doctor Illades, pues habrá que recuperar sus libros. Vamos a seguir con el siguiente segmento, sobre todo dedicado a la parte más de trabajo institucional y docencia del doctor Carlos Illades, sillón número 10 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Regresamos a dialogar con el doctor Carlos Illades Aguiar, sillón número 10 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. La verdad es que hemos tenido un segmento que nos da para muchas horas y que nos lo tenemos que hacer muy acotado, pero que espero que realmente les haya gustado y sobre todo a jóvenes historiadores, historiadoras que estén interesados en la historia social, en la historia de las izquierdas mexicanas, pues qué mejor que leer al doctor Illades. En este segmento vamos a hablar sobre la Casa Abierta al Tiempo, pero antes de llegar a la Casa Abierta al Tiempo, tú saliste del doctorado y tuviste un breve paso por otra institución. Háblanos de este breve paso ya en lo que es tu fase como investigador. Sí, todavía cuando elaboraba la tesis de doctorado, ya sin beca, ingresé en el Instituto Mora como investigador. Ahí, al tiempo que estuve, salió la oportunidad de hacer una estancia, pues que no, técnicamente no era postdoctoral porque estaba terminando la tesis de grado, de ir un año a la Universidad de Harvard con el doctor John Womack a terminar de redactar la tesis. Cuando ingresé al Mora, pues todavía se valía ser candidato. Sí, sí. Y cuando ingresé al SNI en ese mismo año, todavía un espacio para que uno se recibiera pronto y entrar como... Así es. Como candidato a doctor. Entonces, realicé aquella estancia de investigación ya siendo investigador del Mora, me lo permitieron las autoridades y fue muy importante para mí porque John Womack ya llevaba muchos años estudiando los procesos de trabajo y los orígenes del movimiento obrero en México, particularmente en la zona de Veracruz. En el Instituto Mora estuve cuatro años, me incorporé a un grupo de investigación que había formado el doctor Ira de Gortari, interesado mucho en la historia urbana y un grupo que estudiaba la Ciudad de México. Yo no me considero especialista en la historia de la Ciudad de México, pero mi interés eran los artesanos en la Ciudad de México. Entonces, entré a ese grupo y participé en varias publicaciones y también me hice cargo de la redacción, la Secretaría de Redacción de la revista de Ciencias Sociales del Instituto Mora, la revista Secuencia. En el año del 94 surge la oportunidad en la UAM Iztapalapa, había una plaza para historiadores y concursé y finalmente entré. En la UAM, que es una universidad bastante horizontal, o sea, una relación muy distinta con el trabajo y con los colegas de las otras experiencias que venían. No digo si mejor o peor, pero nada más subrayo que distinta, pues tienes la posibilidad de trabajar en lo que quieras, ¿no? Y entonces, pues ahí pude ya abrirme, digamos, a otros temas que ya lo he señalado y, pues obviamente, a tener un contacto directo con los alumnos. Ahí di clases en la licenciatura en Historia, participé en el grupo que creó el posgrado, bueno, ya existía una maestría en Historia, muy reputada, por cierto, en los 80, donde estuvo Carlos Marichal, Juan Carlos Garavagli, etcétera, muy interesante, y que después se transformaron en un doctorado. Entonces, participé en ese grupo, digamos, que creó el doctorado en Humanidades, y después, pues como toda obligación profesional, pues era tomar algún cargo. Entonces, fui jefe del Departamento de Filosofía del año 98 al año 2002. Nunca abandoné mi trabajo académico, disminué mucho mi docencia, algo la investigación, pero seguí produciendo cosas. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad, insisto, una universidad bastante tolerante, incluso permisiva, con sus trabajadores y profesores. Luego, me fui a un sabático largo, porque los cargos administrativos siempre son pesados, y en la UAM son todavía más pesados, porque es una universidad donde hay que hacer este, es tan horizontal que a veces le faltan nudos, ¿no? Y uno tiene que hacerlos en la práctica. Y me fui a un sabático largo. Primero estuve en Alemania, en el Instituto Iberoamericano de Berlín unos meses, y después fui a la Universidad de Leiden. Regresé, me recorporé al trabajo, y luego me invitaron a formar parte del grupo que crearía la cuarta unidad en la UAM, que es la unidad Coajimalpa. Claro. Entonces, yo no sé si fue en un arrebato, en un momento irreflexivo. No sé qué me volví a comprometer cuando ya había cumplido mi cuota, digamos, de trabajo académico-administrativo, y me incorporé a ese grupo. Entonces, a mí me tocó fundar la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Coajimalpa, y estuve allí en ese cargo del año del 2005 al año del 2009. Ya después abandoné el cargo y pues volví de tiempo completo a mis actividades. Pero estas actividades que van paralelas a nuestro trabajo de investigación, creo que también dejan satisfacciones, porque al final de cuentas es llegar a un lugar donde ya está todo hecho, establecido, donde incluso uno se puede dar el gusto de criticar, de hacer propuestas, pero sobre lo establecido. Es relativamente sencillo. Llegar y hacer algo a partir de cero no debe ser tan fácil, pero debe de dejar buena satisfacción. Sí, la verdad es una experiencia muy importante colaborar, digamos, a diseñar algo nuevo, nuevas líneas de investigación, contratación de profesores, etc. Entonces tiene ese lado bastante positivo. Y la otra cosa, yo creo que es una responsabilidad institucional. Las instituciones públicas nos dan mucho y creo que tenemos que retribuir en algún momento de nuestra vida. O sea, ahora yo ya no lo haría, pero cuando uno tiene más energía, pues creo que hay que hacerlo. Claro. Y luego está la... Y abandonarlo después. No seguirse. Claro, porque también hay que dejar a los jóvenes ser creativos y que le den también su toque. Incluso, por ejemplo, yo veía en la ceremonia que te reconocen como profesor distinguido de la UAM, las autoridades, muy jóvenes, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Las de Coajimalpa más jóvenes, sí. Sí, sí, exacto. Los de, digamos, a nivel general son como de mi edad. Sí, pero de los de unidad... Sin duda. O sea, los profesores que me tocó contratar, que fueron como 60, pues 15 años, 20 años más jóvenes que yo. Claro, sí. Y está el otro espacio, que es el espacio de la cátedra, de la docencia. Bueno, yo ahí tenía dos preguntas. Una, ¿cómo se enseñaba el marxismo ahora? Incluso, ¿cómo lo estudié yo? Que fue en los 80, en la UAM, pero Azcapotzalco. Esa era una pregunta. Y la otra, sobre los sucesores. Tú comentabas hace un momento que te había tocado una generación, bueno, estar entre dos generaciones y ser como parte también de esta continuidad en los estudios sobre socialismo, sobre las izquierdas. ¿Se está dando eso ahora? O sea, ¿hay sucesores de intermedios para seguir o dar continuidad a estos trabajos que tú y otros colegas ya avanzaron? Sí, sí los hay, pero hay como una especie de generación perdida. O sea, el marxismo se burró de la Academia Mexicana en los 90. De hecho, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde lo, fue en el segundo momento, digamos, en el que me acerqué, pues prácticamente no hay cursos de marxismo. Yo no doy cursos de marxismo. O sea, yo doy cursos de historia o de historiografía, etcétera. Lo que sí ha ocurrido, o sea, hay una, en el libro este del marxismo en México, una historia intelectual, hay como cuatro generaciones y una quinta que en la mitad de su vida estuvieron en el marxismo y en la otra mitad lo abandonaron y se pasaron, digamos, a otro bloque. Y ahí hay como 10, unos 15 años, digamos, en que se cultiva muy poco y hay un renacimiento que no es equivalente a la de los 70 en los últimos años. Los académicos más jóvenes, digamos, de treinta y tantos años, treinta y muchos, o los estudiantes han vuelto a usar, digamos, el marxismo en sus disciplinas, a escribir incluso sobre el marxismo en algunas épocas y los estudiantes a interesarse por temas de la izquierda, de distintas izquierdas. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención, ahora les importan mucho las izquierdas armadas. Eso hay una recuperación de esas izquierdas, pero eso es de los últimos siete, diez años, por decirte algo. Pero durante, pues que te diré, unos 15 años, etc., en práctica profesional muy poca gente le interesaba. Sí, y quizá más ha entrado, por ejemplo, en movimientos muy focalizados como son las feministas o los feminismos, ¿no? Más que en una concepción más de izquierdas, ¿no? Sí, ahora lo del feminismo pues ha pasado de un plano teórico que, bueno, pues en México desde los 70 por lo menos historiadoras, sociólogas, etc., interesadas. En la UAM, por cierto, muy tempranamente, ahí el grupo del IBARTRA en la UAM Xochimilco, pero ahora pues ya es un movimiento. Pues yo diría que de los contemporáneos es el movimiento más importante. Claro, sí. Y pues algunos visos todavía menores de movimientos ecologistas. Sí. Pero yo creo que son los dos, a escala, digamos, más amplia, más allá de México, de los movimientos más importantes y que están fuera del radar del régimen. Claro, porque, bueno, además, desde estos movimientos y desde este pensamiento, si podríamos decir, se habla de violencias estructurales, ¿no? Que es algo que pues hay que poner también sobre la mesa, ¿no? Sin duda. Y además, pues el de ahora, a diferencia, digamos, de la primera ola del feminismo, que es la del sufragio, la segunda, digamos, de la primera mitad del siglo XX, la segunda, ya son los derechos, pues ahora es el patriarcado, ¿no? Claro. Entonces, pues ya la, pues es mucho más radical, ¿no? Sí, sí, es toda esta discusión sobre el Estado y la sociedad sobre las mujeres. Y los hombres. Bueno. Esa es la, esa es quizá la parte de las partes más complicadas. Sí. este, y pues es sin duda un movimiento en ascenso. Esto que decías de las, de las pañoletas verdes. Sí. Morado. Sí. Pues en Chile, en Argentina, ha sido muy, muy fuerte. Y más fuerte en América Latina que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí, totalmente. Pero me imagino que tiene que ver porque, pues en Europa también hay un avance en ese sentido. O sea, acá lo que se estaba buscando es que realmente se reconociera ese derecho a decidir sobre el cuerpo, ¿no? Claro. Y bueno, y el cuerpo, bueno, hay otra discusión sobre la necropolítica, este, el abuso del cuerpo no solamente en estos términos, sino en más amplios, ¿no? Claro. Y con lo de la necropolítica y eso lo exponíamos ayer en la conferencia aquí en la academia, la devaluación de la vida que hay en la sociedad contemporánea, muy ligada con la mercantilización de absolutamente todo. Sí, sí. Entonces, ahí también, sin duda, está la violencia de género, pero inscrita en una violencia todavía más amplia, en que el valor de la vida está reducido a cero. Claro, sí. No, incluso estas políticas de limpieza social que se establecen o se han establecido en otros países, en nuestro mismo, que justo es esto, el desvalorizar la vida, los cuerpos. Sí, y de otro lado, pues, la economía criminal que demanda una cantidad inmensa de brazos. Claro. Y, por un lado, los afanes justificados no hacen una sociedad tan desigual de mejorar el ingreso y, por otro lado, el ingreso económico y, por otro lado, la imposibilidad de hacerlo mediante las vías, digamos, legítimas. Así es. O sea, cómo se traducen las aspiraciones de consumo, qué ciertas clases pueden satisfacerlas de cierta manera en Amazon o en otras, o comprarte una isla si eres todavía más afortunado. Y, por otro lado, en clases populares, que, pues, tienen mucho menos opciones y que una, pues, del salto que no les permite la economía ni tampoco la educación es uno de los grandes desafíos que tiene la educación superior ahora. Sí. Que las vías de movilidad social del siglo XX ya no son las mismas que del siglo XXI. Entonces, la universidad tiene un gran competidor en esta economía, digamos, subterránea y a veces no tan subterránea que, pues, finalmente también le quita mucho valor a la vida. Sí, por supuesto, y si en algún momento, lo comentábamos hace rato fuera de cámara, no era suficiente ya una licenciatura, tenías o tienes que estudiar un posgrado, ya sea maestría o doctorado para tener un poco de mejores condiciones para el mercado de trabajo, ciertos mercados de trabajo, pero eso se contrapone con que no tienes el dinero para estudiar un posgrado, o sea, y ni siquiera a lo mejor una carrera, entonces, ahí hay una contradicción en sí misma, ¿no? Sí, sí, es una dificultad muy grande y de otro lado que pues las recompensas pues ya están muchas afuera. Claro, sí. ¿Cómo enfrenta esto o cómo se enfrentan estas situaciones desde la UAM, desde la UAM Coajimalpa en oportunidades para los estudiantes y qué tanta apertura sigue habiendo o no desde esta casa abierta al tiempo? Sí, mira, de un lado el ingreso en las universidades de alumnos es cada vez más difícil, o sea, bueno, con la pandemia quizá haya disminuido digamos la demanda, pero antes de la pandemia ya era más difícil ingresar a las universidades con los la UAM, la UAM, el Politécnico. Entonces, bueno, ya había de entrada esa restricción. Ahora bien, la UAM siempre ha tenido una preocupación social muy importante. Por ejemplo, ha participado mucho ahora con la vacunación o lo que sea, pero a distintos niveles. Entonces, siempre ha tenido modestas, pero becas para los alumnos, reforzado mucho desde hace 15 años digamos por la CEP, bueno, ya hay otras becas, pero sigue habiendo becas para estudiantes digamos, pues becas que te ayudan para muy poco, pero te ayudan para el transporte, cosas así, pero digamos, no suficientes, pero de algo sirven. Entonces, está esa posibilidad. Y la otra posibilidad que creo que siguen brindando las universidades públicas es de tratar digamos de mejorar las condiciones de de los alumnos a lo largo de las licenciaturas. No sé cómo explicarlo. Una diferencia importante creo con las universidades privadas es que dentro de las universidades públicas aparte de otras cosas está el interés en que los alumnos den un salto de cómo entraron a cómo salen. Entonces, sería también otra dimensión del compromiso de la UAM o de otras universidades públicas en el sentido de tratar de dar las condiciones para que los alumnos mejoren a lo largo o sea, no simplemente transmitir conocimientos sino transmitir o potenciar capacidades. Entonces, dentro de lo limitado que es lo que puedan hacer las universidades públicas en México pues, esto viene de mi experiencia de funcionario el nivel de digamos de jóvenes en edad de estudiar universidad y el porcentaje y los que están en las universidades es muy bajo. O sea, tenemos niveles centroamericanos. Chile o Argentina y mucho más que México. Entonces, ya tenemos ese rezago más todos los problemas que hemos comentado a lo largo de esta... Entonces, pues la universidad hace lo que puede quizá podría hacer algo más pero en todo caso pues no es suficiente. Claro. Sí, yo recuerdo me hacías pensar justo en todo este acompañamiento en los movimientos urbanos populares para conseguir casa derivados muchos todavía de los sismos del 85 yo recuerdo cuando era estudiante de la UAM Azcapotzalco el sumarte al acompañamiento a estos movimientos pro vivienda o para conseguir vivienda. Claro, además del grupo que funda la UAM en Azcapotzalco y en Xochimilco había importantes por ejemplo urbanistas ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí ha tenido digamos esa línea y en Coajimalpa específicamente pues se creó un seguimiento de los desaparecidos entonces sí es esa vertiente social creo que la UAM ya ha logrado mantener pues también son buenos centros de vacunación o han sido entonces sí tiene ese contacto que creo que es muy importante. Y para finalizar este segmento con las instituciones con nuestras instituciones ¿hacer vos en la UAM para hacer historia de las izquierdas no hay? ¿o qué le recomendarías tú a historiadores historiadoras en formación para pues ir y ampliar sus búsquedas sobre las izquierdas y movimientos sociales en México? Sí, yo creo que la la búsqueda es digamos algo que se ha hecho poco y que es muy importante recuperar son los archivos privados esto es y en este caso archivos de organizaciones y esos si no se recuperan relativamente pronto se van a perder por ejemplo de los archivos el partido comunista bueno ya cuando era el PESUM creó el CEMOS ¿no? que ahí recuperaron materiales pero incluso bibliotecas enteras sobre comunismo se vendieron a Estados Unidos ¿no? este entonces eso sería pero de las otras izquierdas pensemos o de militantes en particular igual con los movimientos sociales yo creo que habría que hacer una recuperación una búsqueda y recuperación de los archivos de organizaciones o archivos privados incluso también eso lo comentábamos ayer en la conferencia para los movimientos sociales contemporáneos si no se hace esa búsqueda pues para que lleguen los materiales y estos serán insuficientes a los archivos públicos va a pasar mucho tiempo y para que se puedan estudiar va a pasar otro tiempo entonces van a tener que pasar 50 años para que se pueda hablar de lo que pasó ayer ¿no? pues ahí hay un asunto pendiente ¿no? claro bueno pues vamos a darnos un espacio para ir a la parte final a la parte más personal más íntima del doctor Carlos Illades vamos a regresar en un momento regresamos a diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia al último segmento con el doctor Carlos Illades Aguiar sillón número 10 de nuestra academia nuestra querida Academia Mexicana de la Historia que pues ya 102 años y pues con miembros tan destacados como el doctor Illades vamos a esta esta sección que a mí me gusta porque es como la parte más íntima que yo considero es muy importante que quienes nos leen o nos conocen sepan sepan de nosotros una vida de satisfacciones una satisfacción hacer historia hacer historia de las izquierdas has recibido muchísimos premios por tu tesis de maestría ya nos comentabas el premio Marcos y Celia Maus de la UNAM la Academia Mexicana de Ciencias te ha dado reconocimiento el INA te reconoció con el premio Borman también el Comité Mexicano de Ciencias Históricas el INER finalmente la UAM tu casa en 2013 en 2018 te ha reconocido pero más allá de los reconocimientos académicos o de estos reconocimientos ¿qué satisfacciones tiene Carlos Illades a lo largo de su trayectoria profesional? Lo que me da una gran satisfacción yo hablaré estrictamente mía o sea hago lo que me gusta ¿no? entonces el poder trabajar en una universidad que te permite hacer lo que te gusta me parece que es un valor muy importante esa sería una primer satisfacción como muy inmediata otra más es que he tenido la oportunidad en distintas generaciones de enseñar historia de tener algunos alumnos muy buenos en distintos campos y haber contribuido por lo menos a despertar el interés en ciertas cosas para mí me parece importante es decir es una gratificación los alumnos que se gradúan los que acaban viéndose estudiar a otro lado o a trabajar a determinado lugar que sin duda es satisfactorio también me parece satisfactorio contribuir a mejorar o a dar herramientas para el nivel de reflexión de muchos estudiantes a lo que voy es que uno a veces se piensa como que los estudiantes sobre todo los de licenciatura pues van a volverse historiadores o filósofos de acuerdo a lo que uno enseña la mayoría no lo van a hacer pero y eso también es muy relevante para las universidades públicas contribuir con lo que enseñas a a dar herramientas para que piensen mejor sus problemas su situación ayuden a mejorar el entorno este familiar barrial etcétera también es muy gratificante contribuir desde la universidad pública a dar herramientas dar insumos para que los jóvenes que muchos no serán historiadores puedan integrarse mejor a su medio y que contribuyan a la mejora del mismo esto es tener herramientas para pensar su situación la situación en los barrios en las ciudades en los lugares que viven y que tengan posibilidades de contribuir al mejoramiento colectivo o sea lo que podemos hacer nosotros es dar herramientas y la función de ellos es emplearlas y yo creo que eso es algo relevante que hacen las universidades públicas la otra o las otras cosas que me satisfacen mucho pues es la investigación a mí la investigación me encanta y que se pueda traducir en publicaciones que pueda leer más gente que no se queden exclusivamente como publicaciones para especialistas en las universidades no nada más que sean historiadores hablándole a historiadores sino poder hablar con otras disciplinas y con públicos más amplios también es muy gratificante y la divulgación de la historia es algo que también me gusta creo que es una de las experiencias para mí importantes gratificantes de estar en la academia de dar varias conferencias al año obviamente en otros espacios también doy conferencias pero en llegar a un público más amplio pero interesado es algo que me gusta esto es el poder intercambiar incluso es una manera como de acercarse o por lo menos tener la posibilidad de afinar la mirada hacia lo que le interesan a públicos más amplios y poder pues en la medida de nuestras posibilidades digamos satisfacer sus demandas o intereses entonces también es otra función que me parece no solo importante sino que me resulta grata tus estudiantes te gusta enseñar has dirigido muchísimas tesis que enseñas que te dicen tus estudiantes que te preguntan mira por como funciona la la universidad para no entrar en digamos en en una estira y afloja de quien da el curso de historia de México en el siglo XIX o historia del siglo XX y además para leer otras cosas yo procuro en la en la licenciatura dar los cursos de historia general entonces pues normalmente doy historia digamos moderna historia de la que se llamaba antes contemporánea o también me interesa mucho la la historiografía de hecho uno de los trabajos que publiqué en una colección de divulgación de la 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 historia de la historia desde abajo entonces son los que procuro me gustan porque leo otras cosas y por otro lado porque son cursos que nadie te disputa ¿no? entonces de entrada pues este solucionas digamos esos dos bueno desarrollas la lectura sobre otras cosas y te evitas un problema con los colegas y en el posgrado ahí sí procuro dar los cursos que tienen que ver con las líneas de investigación que trabajo entonces este creo que digo a veces hay generaciones mejores otras menos buenas pero siempre hay algún algún vínculo digamos con los con los intereses de los estudiantes y hay algunos no todos desafortunadamente que te escuchan con mucha con mucha atención y pues aunque no vayan a ser tus alumnos después en términos de que les dirijas las tesis pero este pues hay un vínculo de de digamos académico y un interés de ellos por a veces por usar las herramientas las lecturas que yo les he dado entonces es algo que me parece pues agradable y este también relevante el ingreso a nuestra academia híjole nada menos que el sillón que ocupó Luis González Obregón Pablo Martínez del Río el mundo Gorman Elisa Vargas Dúo los que no estuvieron mira por un lado bueno lo de los sillones es pues es accidental no es decir pues ese era uno de los sillones que estaba desocupado pero ahora ya cuando cuando me enteré pues bueno pues es un sillón que así haya sido el azar pues un sillón que ocuparon este académicos historiadores muy relevantes pues Luis González Obregón pues el gran cronista de la Ciudad de México Pablo Martínez del Río pues de los pioneros de la prehistoria en México Elisa Vargas y bueno Edmundo Gorman pues no solo un historiador muy importante sino pues uno de los líderes de una corriente de mucho peso en la historiografía mexicana digamos la corriente historicista además bueno de sus trabajos y este Elisa Vargas Lugo pues sus estudios sobre historia del arte virreinal que entre otras cosas tiene un estudio sobre Taxco sobre Santa Prisca que liga este con con mi paso por por Guerrero por Guerrero entonces pues por un lado una una silla digamos muy cargada de muy buenos historiadores historiadoras entonces para mí eso pues fue pues la verdad un motivo de orgullo y la otra que no me parece menor es que fue la primera vez que la academia hizo una digamos fueron las postulaciones abiertas uno de los cambios importantes creo que en la actual gestión antes antes era pues digamos un sistema llamémosle de cooptación o sea se decidía intramuros por tal razón o tales razones invitar a historiadoras historiadores a que se incorporaran esa vez fue abierto y tuve pues el privilegio de ocupar porque fueron tres sillas la la primer silla que se votó y pues que fue esta silla 10 con toda esa historia que tiene detrás con esa carga esa responsabilidad te sientes a gusto en la academia si me siento muy a gusto este me parece que pues hay varias este generaciones de historiadores quizá como tres entonces pues es por un lado una convivencia intergeneracional por otro lado pues hay historiadores historiadoras muy destacados figuras que también pues el poder tratar con ellos así sea una vez al mes es también importante pues están prácticamente todos los periodos y distintas maneras de ser historia y la otra cosa que me parece también muy muy reconfortante es lo de las conferencias o sea a mí me parece que la la función de la academia a partir de sus de sus conferencias es este pues fundamental y además cómo ha crecido creo que ha sido una de las ventajas digamos de la pandemia esto es pues que pueda dar tal cantidad de conferencias y que son seguidas en distintos lados pues también es algo satisfactorio entonces lo hago con mucho gusto y pues manejando digamos temas de distintas épocas según el ciclo de conferencias que toque entonces eso también pues me gusta me me parece muy muy agradable tener este intercambio antes físicamente y ahora a través de de la red este ofreciendo conferencias entonces creo que he estado muy a gusto ¿qué le falta hacer a Carlos si ya dices? ¿qué proyectos en puerta o en curso? pues mira la verdad tengo más proyectos que vida entonces eso creo que es importante decirlo esto es ya estoy entrando en un segmento que no sé cuánto dure de la vida en que ya tienes que escoger en qué vas a ampliar tus energías o sea al principio no sé los primeros años profesionales piensas que puedes hacer todo después te das cuenta de que tienes que elegir algunas cosas este pero hacer lo más posible y en el tercer segmento que espero que no sea tan corto este pues ya escoger muy bien porque no puedes hacer todas las cosas que quieres entonces yo lo que pienso es que en los siguientes años me seguiré ocupando de la izquierda de los movimientos sociales pero incluso ocuparme de los movimientos contemporáneos de hecho ya lo estoy haciendo y creo que que vamos a seguir en esa en esa dirección yo aprecio a como está América Latina y como está México que va a haber una una potenciación de lo que yo llamaría la política plebella que pueden ser este pues bueno Chile por ejemplo es un muy buen ejemplo en México algo es en Morena y sin duda en los movimientos sociales de los que hablamos hace rato y me interesaría mucho seguirla estudiando y por otro lado porque también he estudiado de la izquierda los intelectuales de hecho me tocó hacer una un ciclo de conferencias creo que fue el primero que se transmitió e integró a distancia en la academia por la pandemia sobre intelectuales tal vez también hacer una una historia de los intelectuales no sólo de la izquierda este mexicanos digamos del siglo XIX al siglo XXI vistos a través de las corrientes entonces yo vería ocupándome de la historia de la izquierda de los movimientos sociales más contemporáneos este incluso simultáneos digamos ahora a nuestra vida y de otro lado yo creo que también una historia de los intelectuales y de dónde vienen las distintas familias etcétera hay un libro que va que va a salir en el colegio de México en la colección esta de las historias mínimas que hice con un joven historiador que está ahora en históricas de la de la UNAM que se llama Daniel Kent que es una historia mínima sobre el comunismo y el anticomunismo en el debate público mexicano lo que acabamos de ver por ejemplo del PAN y el Vox es la idea de que pues el comunismo pues no está pero el anticomunismo está a todo lo que va entonces esa es una y el otro que estoy trabajando es sobre los nuevos movimientos sociales digamos de las izquierdas encapuchadas y vestidas de negro claro pues ha sido un gusto eres una referencia en estos estudios sobre las izquierdas en México y sobre los movimientos sociales de verdad que este nos faltó tiempo para hablar discutir este más Roda Canati otros este adorno pero no hay tiempo porque estos diálogos tienen pues esta característica de darnos un poquito más de tiempo que otros otros acercamientos pero pues no tanto pero ha sido realmente un placer escucharte saber de ti que te conozcan que quienes nos están viendo el día de hoy hayan tenido ya oportunidad de conocer un poquito más de cerca al doctor Carlos Illades Aguiar sillón número 10 de nuestra Academia Mexicana de la Historia muchísimas gracias muchas gracias a ti Araceli nos vemos en el siguiente programa gracias por estar con nosotros esta tarde a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.